¿A dónde vas? Tú de qué vas, animal, con ese desespero No tengas prisa, chaval, sedíceme primero Lo estás haciendo muy mal, guárdate tu dinero No quiero un chico formal, yo busco un marinero Alguien que me sepa conquistar Alguien que me vuelve a enamorar Alguien que me quiera de verdad ¿A dónde vas? Vamos a hablar primero ¿A dónde vas? Voy a serte sincero ¿A dónde vas? Quiero invitarte y luego ¿Tú a dónde vas? Te voy a dar otra oportunidad de nuevo Mejor serás, chico, que me trates con esmero Ya no me preguntes más, ya me contaste el cuento Ve con cuidado, chaval, yo busco un marinero Alguien que me quiera acariciar Alguien que me vuelva a interesar Alguien que me quiera de verdad Alguien que me quiera de verdad Alguien que me quiera de verdad Alguien que tenga algo que ofrecer Alguien que me haga enloquecer ¿A dónde vas? Voy a serte sincero Lo estás haciendo muy mal, sedúceme primero ¿A dónde vas? Me gustas sin remedio No tenga prisa, chaval, yo busco un marinero Alguien que me quiera de verdad 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 Gracias por ver el video